¡Papá, eh! ¿Cómo va? Emilio Faría es mi nombre, músico, doy clases de bombo y bueno, en esta ocasión estamos ensalando con Intiquilla el ensamble de bombo, que estamos preparándonos para este viernes 12, que vamos a subir junto a Ana Rodríguez en el Festival de Jesús María, vamos a tocar un poco de chacarera, guayno, así que estamos preparándonos para eso y bueno, acá el ensayo en Río Ceballos y está todo el equipo, así que bueno, vamos a compartir ahora unos choris y la idea del viernes es entrar de forma, tocando una vidala y después vamos a ir haciendo crecer ese sonido hasta que suene una chacarera, vamos a hacer una chacarera del norte cordobés y después vamos a tocar unos bailes. Va a ser muy bueno porque es novedoso y subir con tantos bombos, entonces vamos a hacer más de 25 bombos y bueno, con la alegría y las ganas de participar en un festival que es tan importante como el de Jesús María a nivel internacional y tengo el gusto de poder, muchos debutan en un escenario tan importante, así que feliz por eso, así que bueno, espero que nos vaya muy lindo y bueno, ahí pueden seguir en la página de Charlie y Ancalay, sus fotos, sus videos que están tremendo, así que bueno, gracias, saludos.